En el confinamiento, como las personas mayores se sentían solos, yo y en un grupo mandábamos audios a ellos para que se sintieran mejor, ellos nos respondieron, y cuando nos dejaron salir un poco, escribimos cartas para algunos mayores, ellos nos respondían, y pues es todo eso. Lo que me ha costado es que los familiares no han venido, no han podido venir a verme y no poder salir por la calle. Y tengo ilusión y esperanza de que se acabe, y también optimismo, y estoy tranquila y serena. No sabía muy bien de qué iba la cosa, me habían hablado del coronavirus, pero tampoco sabía que fuera ese a llegar a tal punto. Para mí era un virus que había surgido en China, y que no estaba cerca de aquí. De repente todo pasó tan rápido que nos quedamos así como, pero ¿qué pasa aquí? También me gustaba salir a las ocho a aplaudir, era una forma de transmitirles a esas personas que estaban ayudando, que no estaban solos. Principalmente nosotros, la comunidad china, intentamos ayudar a Vitoria donando mascarillas, geles hidroalcohólicos, además de otros alimentos o productos de necesidad. El objetivo simplemente era combatirlo, poder salir adelante y poder que toda la situación mejorase. Simplemente.